Buenos días, hoy como valor del día tenemos Iberia, hoy ha publicado resultados y tenemos la cotización bajando un poquito en tiempo real, pero bueno, el valor técnicamente presenta un buen aspecto, después de, como vemos en el gráfico, desde el 2007 del tramo bajista que trae desde el 2007 hasta 2009 prácticamente, que es donde rompemos esta tendencia bajista, el gráfico viene desarrollando un pequeño canal altista desde finales del 2008 que ha hecho que rompamos esta directriz, entonces ahora el tramo que nos queda es, el paso que nos queda es romper la resistencia de la zona de 3 euros, 280, que viene marcada aquí con esta resistencia de 2008 y la zona de 3 euros. Esta zona será importante y en caso de superarla es posible, con bastante fiabilidad, que volvamos a zona de máximos de 2007, la zona de 4 euros. Es uno de los pocos valores que lo está haciendo muy bien este año y bueno, ahora como estrategia podemos tomar dos opciones, considerando que aquí está rebotando en los 2.8 y que no consigue superarlo de momento, es posible que pueda caer a la zona de 2.37, que sería zona de compra, o bien en caso de rotura unirnos a la compra y entrar con un objetivo en la zona de 4 euros. Un saludo.